Los objetivos que vamos a cumplir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de responder a preguntas relacionadas con este. Y además, leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar la palabra que introducir en el paréntesis. El paréntesis Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio lo importante y lo que nos van a pedir es seleccionar de qué están hablando. Primero de todo, como siempre, vamos a analizar la conversación. Tenemos un hombre que dice A qué hora vas a la escuela? A qué hora vas a la escuela? A las 10. Voy a las 10. ¿De qué están hablando? Vamos a ver, tenemos cuatro opciones diferentes. La primera es Shigan, hora. Dos, Nalcha, día. Tres, Nai, edad. Y cuatro, Shuso, dirección. Bueno, fácil, ¿verdad? Están hablando de la hora. El hombre le pregunta a qué hora vas a la escuela, al colegio y la mujer o la chica responde Voy a las 10. Por tanto, de estas opciones que nos ofrecen, la opción correcta es la opción número uno, hora. 12. Minsoo, ¿yozumdo suyong해요? Acabamos de escuchar el audio y igual que en el ejercicio anterior tenemos que seleccionar de qué están hablando. Para ello tenemos la conversación aquí y, como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser analizarla. Tenemos a una mujer y a un hombre. La mujer dice Minsoo, ¿todavía nadas estos días? Yozumdo, ¿estos días también? ¿Recientemente también nadas? Minsoo responde Sí, también estoy aprendiendo tenis. Sí, también estoy aprendiendo tenis. aprendiendo tenis también. Muy bien, esta ha sido nuestra conversación. Vamos a ver posibles temas. Uno, 장소, lugar. Dos, 운동, deporte. Tres, 음식, comida. Y cuatro, 직업, trabajo. Muy bien, ¿de qué están hablando? Están hablando de el deporte, ¿verdad? La opción número dos, la mujer le pregunta, ¿sigues nadando? ¿sigues practicando la natación? Y el hombre dice sí. Y además, también estoy aprendiendo a jugar al tenis. Por tanto, la opción correcta para este ejercicio es la opción número dos, deporte. Acabamos de escuchar el audio. Es del mismo modelo que los ejercicios anteriores. Este ejercicio trece también nos pide lo mismo. ¿De qué están hablando? Primero de todo, y como siempre, vamos a analizar la conversación. Dice así. El hombre dice, Mari sí, goyang. ¿Es invierno ahora en tu tierra natal? Y Mari dice, no, es verano. Muy bien, tenemos esta conversación. Como ya sabemos, tenemos que ver de qué están hablando. Tenemos diferentes opciones. Opción uno, yo-il, fecha. Dos, nara, país. Tres, yo-hen, viaje. Y cuatro, ke-jol, estación. Sí, o sea, no hablan de un país concreto, pero hablan de goyang, pero como acabo de decir, no hablan de un país concreto. Y yo-hen tampoco realmente están hablando de un viaje, aunque sí que parece que la chica es extranjera. Lo que sí cien por cien se puede saber que están hablando es de las estaciones, ¿no? Porque el hombre le pregunta, oye, y ahora, Mari, en tu país es invierno. Y ella dice, no, es verano. O sea, que podemos decir que el tema principal de esta conversación o el tema del que están hablando son las estaciones. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 14. De nuevo, tenemos que averiguar y seleccionar el tema del que están hablando. Como siempre, vamos a analizar nuestra conversación. Tenemos a una mujer y a un hombre. La mujer dice, 은행 es el banco, ¿dónde está el banco? Y el hombre dice, yo, está detrás de esa cafetería, yo, es esa copyshop, es la cafetería, detrás, 있어요. Conclusión, está detrás de esa cafetería. Muy bien, tenemos que seleccionar la opción correcta que nos indique el tema del que están hablando. En otras palabras, ¿de qué están hablando? Tenemos cuatro opciones. Uno, chimi, afición. Dos, jakso, cita. Tres, ui qi, ubicación de un lugar. Y cuatro, kyo tung, tráfico. Bueno, ya sabemos que está hablando de la ubicación de un lugar. La mujer le está preguntando, ¿dónde está el banco? Le está preguntando por una ubicación. Y el hombre le responde que está detrás de la cafetería. Por tanto, en conclusión, ¿de qué están hablando en esta conversación? Opción número tres es la correcta de la ubicación de un lugar. Y continuamos con nuestras expresiones. Tenemos primero, 요즘 do, 수용해요, recientemente también nadas. 요즘 do es, 요즘 es recientemente. Entonces, en estos días, recientemente, sigues nadando, sigues practicando la natación. Tenis, tenis, do, beugo, 있어요. También estoy aprendiendo tenis. Y tuye, 있어요. Está detrás. Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. Empezamos por el ejercicio 40. Y atención, porque tenemos que seleccionar la respuesta incorrecta. Antes de eso, vamos a analizar bien lo que nos ofrecen. Tenemos un ticket de tren o de algún tipo de transporte para la fecha que nos ofrecen. Tenemos que elegir, atención, la opción incorrecta. Dice, opción número uno. Pues comenzamos con la opción incorrecta, ¿verdad? Porque este tren, suponemos que es un tren, va de Busan a Seúl. Por tanto, no va a Busan, sino que va a Seúl. Esta opción es incorrecta. Pero sigamos viendo el resto. Pyōnen, 5만 9000 won입니다. El precio de este ticket es de 59.000 wones. Esto es correcto, ¿verdad? Esto es correcto. Por tanto, esta opción no sería la correcta porque es correcta porque es correcta. Otra razón por la que podemos saber que es un tren es por Hu Cha. Es en el vagón 7, ¿ok? Por tanto, sabemos, ya no dudamos de que es un tren que va de Busan a Seúl. Esta opción es correcta. El precio del ticket son 59.000 wones. Por tanto, no es la opción que queremos. Nosotros buscamos la opción incorrecta, que es esta. Continuamos. Sale a las 9 de la mañana. Chulbara da es salir y 아침 es por la mañana, ¿no? Es correcto, ¿sí? Por tanto, esta opción no es la que queremos. Y por último, Toma el tren el 5 de mayo. Esto también es correcto, ¿verdad? Por tanto, aquí estamos buscando la opción incorrecta. Y en este ejercicio la opción incorrecta es la opción número 1. Va a Busan. Continuamos. También igual, del mismo modo, tenemos que elegir la opción incorrecta, ¿ok? Primero de todo, y como siempre, vamos a analizar el texto que nos ofrece. Dice así, parece una nota, ¿verdad? Y dice así, 미용시, 미용. Bueno, hemos añadido querida 미용, para que suene más natural, o 미용. 제 친구가 회사에 왔어요. Ha venido una amiga a la empresa, o ha venido un amigo a la empresa. Ya sabemos que en coreano no sabemos cuál es el género ni el número muchas veces. Lo dejamos así, ha venido una amiga a la empresa. 오늘은 친구와 점심을 먹을 거예요, o 먹을게요. Hoy voy a almorzar con ella. Hoy, 오늘 친구와, con mi amigo, mi amiga, 점심을 먹을게요. Voy a comer, voy a almorzar. Voy a comer el almuerzo, voy a comer con ella. Y por último dice, 점심 맛있게 드세요. Disfruta del almuerzo. Es decir, come rico. Eso sería muy literal, ¿no? Rico, come rico el almuerzo. Conclusión, disfruta del almuerzo. Y es una nota que ha escrito Sumi, ¿no? Es una nota, por tanto, en conclusión, es una nota que ha escrito Sumi a 미용, diciendo que una amiga, o un amigo, ha venido a la empresa, es ahí que hoy va a almorzar con él o con ella. Tenemos que elegir la opción incorrecta, ¿verdad? Opción número uno, dice, Sumi shiga memor을 sostenida. Sumi escribió la nota. Pues sí, la escribió Sumi. Por tanto, esto es correcto, ¿no? Opción dos. Sumi shinen 친구를 만남nida. Sumi va a verse con una amiga, o va a verse con un amigo, ¿no? Esto también es correcto, ¿verdad? Porque dice que su amigo ha venido a la empresa y van a almorzar juntos. Por tanto, esta opción también es correcta. Continuamos. Sumi shi chingu ga fesaewa tsumida. La amiga de Sumi ha venido a la empresa. O el amigo de Sumi ha venido a la empresa. Esta información también es correcta, ¿no? Chingu ga fesaewa tsumida. Ha venido a la empresa. Por tanto, esta opción no es la incorrecta. No es la opción que buscamos. Veamos la cuatro. Sumi shinen miyong shi wa tsumshim el mogul komnida. Sumi va a almorzar con miyong. Pues veamos. Tsumshim. Tsumshim es el almuerzo. Tsumshim el mogul komnida es va a almorzar. Sumi con miyong. Pues esta es la opción incorrecta, ¿verdad? Esta es la opción incorrecta. Porque la razón de esta nota es precisamente para decirle que Sumi hoy va a almorzar con un amigo o con una amiga. Entonces, no van a almorzar juntas Sumi y miyong. Conclusión. La opción correcta para este ejercicio es la opción número cuatro. Seguimos con este tipo de ejercicios. Ok. De nuevo tenemos que buscar la opción incorrecta. Y veamos a ver qué nos ofrecen aquí. Tenemos una invitación. Dice así. Saol, abril. Chagun, u makke. Pequeño concierto. Il si es la fecha. Ool, isip il. Toyoil. Sábado 20 de mayo a isibiril. Iryoil. Domingo 21 de mayo. De seis a ocho de la tarde. El lugar, el chanso, es Hanel Kongwon. El parque Hanel. La cantante o las canciones lo va a hacer Kim Young-soo. Y Gita, que es la guitarra. Y So-young. Esto para que suene más natural, pues Nure es como cantante, Kim Young-soo. Y Gita, el guitarrista. Y So-young. Ok. Esta es la información que nos ofrecen. Como ya sabemos, tenemos que buscar la opción incorrecta. Veamos cada una de ellas. U makke-nen shumare hamida. El concierto se celebra en el fin de semana. Esto es correcto, ¿verdad? Porque es de sábado a domingo. Conclusión. Se celebra el fin de semana. Esta no va a ser la opción que nosotros vamos a querer. No la queremos. ¿Por qué? Porque es correcta. La opción dos. U makke-nen hanel kongon eso hamnida. El concierto se celebra en el parque Hanel. U makke, ya sabemos que es el concierto. Hanel kongon es el parque Hanel. Eso hamnida. Se celebra en el parque Hanel. Esto también es correcto, ¿verdad? Se celebra en el parque Hanel. Por tanto, esta opción no la queremos. No la queremos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando la opción incorrecta. ¿Ok? Sigamos buscando. Sigamos viendo más opciones. Opción tres. U makke-nen. El concierto acaba a las ocho. Esto es correcto, ¿verdad? Porque así está escrito. El concierto acaba a las ocho. Es de seis a ocho. Por tanto, esta no es la opción que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la opción incorrecta. Y por último, veamos la opción cuatro. En el concierto canta Seoyoung Lee. Norer el purunidad es cantar. Bueno, aquí vemos que quien canta es Kim Young-soo. Y Lee So-young es quien toca la guitarra. Por tanto, esto es incorrecto, ¿verdad? Esta es la respuesta que estábamos buscando. La respuesta incorrecta es la opción número cuatro. Ahora ya hemos cambiado el modelo de pregunta, el modelo de ejercicio. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser leer el siguiente texto y después responderemos a las diferentes preguntas. Como siempre, primero analicemos este texto en profundidad. Dice así. Últimamente se pueden disfrutar de diferentes servicios en el aeropuerto. 요즘 es últimamente, recientemente, 공항에서 en el aeropuerto. 여러 가지, diferentes servicios, diferentes servicios, 즐길 수 있습니다. Puedes disfrutar en el aeropuerto de diferentes servicios recientemente. Dentro del aeropuerto hay salas donde los viajeros cansados pueden dormir y ducharse. Las personas fatigadas, cansadas por el viaje, hay habitaciones donde pueden dormir las personas cansadas del viaje. y también hay un lugar donde se pueden viajar. En conclusión, dentro del aeropuerto hay salas, habitaciones, donde los viajeros cansados pueden dormir y ducharse. Además, hay un servicio donde prestan maletas, no sabemos qué, cuando se rompe el equipaje de algún viajero. Esta frase es un poquito larga, igual que la anterior, así que analicémosla poquito a poco. 그리고, además, 요행 가방, es la maleta de viaje, 고장 낫을 때, cuando se rompe la maleta de viaje, 가방을 빌려주는, te prestan la maleta o algo más, que no sabemos qué es. 서비스도 있습니다, también hay un servicio que te presta la maleta o no sabemos qué más. Supongo que esa opción nos la ofrecerán a continuación. Muy bien, este es el texto, nos está hablando de los diferentes servicios que ofrece el aeropuerto. Vamos a ver qué preguntas nos ofrecen. Bueno, no hemos acabado todavía con el texto, tenemos dos frases más, así que continuemos. También hay un lugar donde guardan abrigos para las personas que van a un país cálido. 겨울, es en invierno, 따뜻한 나라로 가는 사람. Las personas que van a un lugar cálido, a un país cálido en invierno, 를 위해, para ellas, es decir, para las personas que van a un lugar cálido en invierno, 겨울을 맡아주는 것입니다. También hay un lugar donde guardan, o donde te guardan, la ropa de invierno. Y por último dice, 요건을 안 가져온 사람들에게, 요건을 만들어주기도 합니다. Y también hacen pasaportes a la gente que no lo ha traído. 요건 es el pasaporte, 요건. 안 가져온 사람. Es una persona que no ha traído el pasaporte, pero pone 를, por tanto es la gente, ¿no? Y 요건을 만들어주기도 합니다. También hacen el pasaporte a la gente que no lo ha traído. ¿Ok? Ahora ya sí, resumo el texto. Está hablando de los diferentes servicios que ofrece el aeropuerto. Vemos que tiene diferentes, ¿no? Tanto servicios de maletas, pues si se ha roto, por ahora parece como que te prestan la maleta y hacen algo más, que tendremos que incluir en el paréntesis. También tienen un servicio en el que guardan los abrigos para aquellas personas que van a un país cálido. Y también hacen el pasaporte a aquellas personas que no lo han traído. Muy bien, con esto en mente, vamos a ver qué preguntas nos hacen. Primero de todo, nos dicen que elijamos la opción que introducir dentro del paréntesis. Nos dan cuatro. La primera es 고쳐 chugo na, arreglan o. Estamos hablando de las maletas, ¿ok? Dos, intentan arreglar. Tres, quieren arreglar, pero. Cuatro, creo que han arreglado. Muy bien, vamos a ver. Primero nos están hablando de las habitaciones, de las salas que hay en el aeropuerto para la gente cansada. Puede dormir, puede ducharse. Luego pasamos a las maletas, ¿verdad? Dice, cuando se rompen las maletas, hay un lugar donde te lo arreglan o te prestan. ¿Ok? La opción correcta sería la opción número uno. ¿Por qué? Porque te está dando dos opciones. Arreglar o prestar. ¿Ok? Por tanto, en conclusión, dice, ¿no? Que en el aeropuerto también tienes un servicio donde te prestan la maleta en caso de que se te haya roto o te la arreglan. En conclusión, la respuesta correcta para este ejercicio es la opción número uno. Y continuamos, porque ahora tenemos que elegir la respuesta similar. ¿Ok? Tenemos cuatro opciones. Uno, congan eso y con el mandul su obscenidad. No se puede hacer el pasaporte en el aeropuerto. Congan eso es en el aeropuerto. Yo con es el pasaporte. Mandul su obscenidad. No se puede hacer el pasaporte en el aeropuerto. Bueno, esto es totalmente incorrecto, ¿no? Porque dice que tienen un servicio donde hacen el pasaporte a la gente que no se lo ha traído. Por tanto, incorrecto. Opción dos. Congan eso en el aeropuerto. Te prestan maletas en el aeropuerto. Congan eso es en el aeropuerto. Caban son las maletas. También te prestan maletas en el aeropuerto. Esto es correcto, ¿verdad? Aquí nos está diciendo de que hay un servicio de que cuando tu maleta se rompe te la prestan o te la arreglan, ¿cierto? Por tanto, la opción dos sería la opción correcta, es decir, la opción similar al contenido del texto. Aún así, y como siempre, chequeemos el resto de opciones también. Opción tres dice No hay muchos servicios de conveniencia en el aeropuerto. Congan es en el aeropuerto. Son servicios de conveniencia, ¿no? Para la comodidad de los viajeros. Apenas hay. Pues nos han dado muchísimos servicios, ¿verdad? Y todos ellos son para la comodidad de los viajeros. Por tanto, esta opción la descartamos completamente. Y vemos la opción cuatro, dice Hay un servicio en el aeropuerto donde te cambian la ropa. Congan es el aeropuerto, un lugar, bueno, un servicio donde te cambian la ropa. Conclusión. Hay un servicio donde te cambian la ropa en el aeropuerto. Esto es incorrecto. Hay un servicio donde guardan tu abrigo de invierno. Ellos lo guardan. Cuando tú vas a un país cálido, ellos guardan tu abrigo de invierno. Sin embargo, no hay un servicio que te cambie la ropa. ¿Ok? Por tanto, podemos decir que la opción similar, la opción similar al contenido del texto es la opción número dos. Te prestan maletas en el aeropuerto. Tenemos tres expresiones. Busán euro cammida. Voy a busán. Dos. Bueno, siguiente expresión. 점심 을 먹을게요. Voy a comer el almuerzo. Voy a almorzar. Y por último, masique deseo que aproveche. se ha acabado ya la lección en su totalidad. Ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen como para el mismo día del examen. Respecto a la comprensión auditiva, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo. Por tanto, es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado. Por otro lado, también os recomiendo que cuando practiquéis escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen y que por último, teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo, anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden. Es importante subrayar el objetivo del ejercicio, por tanto, tenéis que tener muy claro el enunciado. Os recomiendo que leáis el texto varias veces, mínimo dos, y por último que subrayéis palabras o frases cortas relevantes teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado.